Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio, ya el video número 15 de 16, estamos a punto de llegar al final del regalo de la casa que vivimos. ¿Cómo estamos? Voy a recordarle la pregunta que vamos a desarrollar hoy y es, ¿para qué nos burlamos de nosotros mismos? Este tema me gustó mucho prepararlo, cuando estaba preparándolo para todos ustedes, se me ocurrió una idea que voy a compartir, desde el principio no, cuando pensé pues como en el tema, no, pero hoy le di como un giro a todo esto que voy a compartir y me gustó mucho, mucho haber llegado a esa conclusión, no sé si les ha pasado, que tienen una idea y en el camino nos vamos encontrando con otras, eso es como más o menos el acto de escribir o el acto de amar o el acto de jugar, es decir, hay sorpresas que nos ocurren conjugando pues esos verbos. Entonces, ¿para qué nos burlamos de nosotros mismos? Es el tema de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Me indicas cuándo puedo empezar? Esperemos otro momentico. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Para qué nos burlamos de nosotros mismos? Como siempre la hipótesis, ¿no? Pues cuando estoy como organizando este tema y pensando en todos ustedes, en este público diverso que tenemos, que es como lo que más me parece interesante porque es como asegurarme en hablar de tal manera que todos nos entendamos, no porque deje la rigurosidad que el psicoanálisis me ha enseñado en mi propia experiencia como paciente, sino porque finalmente lo que he comprobado como psicoanalista una y otra vez es que todos sabemos y por eso la mayoría de las veces cuando estamos en estos espacios que nos están compartiendo estos saberes, generalmente hacemos un asentimiento como, mmm, ella está diciendo algo que yo ya conozco, como por ejemplo cuando tengo invitados o cuando en los en vivos o como por ejemplo Eliana que está aquí acompañándome y ella todo el tiempo es como asintiendo como si los psicoanalistas, la única diferencia que tenemos es que leímos y nos ocupamos de lo del saber que de algún modo es de todos y lo que hacemos es transmitir lo que de algún modo velamos, ocultamos, pero ese saber está ahí para nosotros. La hipótesis que voy a desarrollar hoy es no siempre que alguien ríe, hay burla, pero en toda burla aunque esté dirigida a otro, nos estamos burlando de nosotros mismos, es finalmente como lo que vamos a desarrollar. Entonces, si vamos a hablar de la burla tenemos que hablar efectivamente de una expresión del cuerpo que nos habla de lo que es la burla, la sonrisa, la risa, la carcajada, todo esto se une en un punto en común y es la risa. Uno podría decir que la risa es el afecto que expresa que alcanzamos una satisfacción que habíamos anhelado. Gloria, como así, mire, usted puede ver a cuatro personas, una se está riendo, otra se está sonriendo, otra está carcajeándose, otra se está burlando y todas las palabras que tenemos en este hermoso idioma que es el español, para diferentes expresiones, ¿cierto? Es la misma, probablemente es más o menos la misma, en todos estos asuntos se expresa también la risa como tal, pero el que está riendo, carcajeando, sonriendo, burlándose, aunque tengan similares expresiones en el cuerpo, está comunicando un asunto distinto. Entonces, no nos vamos a centrar específicamente en la burla, pero tendríamos que llegar a un acuerdo y es que todos tenemos expresiones distintas y todos, aunque todos estemos sonriendo, no estamos expresando lo mismo y se los voy a mostrar por qué. Digámoslo así, si la risa, que es el punto en común entre todas estas expresiones, si la risa es la expresión de un afecto que me dice a mí que yo acabo de alcanzar una satisfacción que yo estaba anhelando, la pregunta que nos tenemos que hacer es si todos nos satisfacemos de la misma manera, porque puede ser que una persona se sonría o tenga risa, digámoslo de esta manera, porque alguien se cayó, que habíamos dicho en algunos de los envíos que es una expresión infantil en la cual ver al otro en desgracia produce risa. Y ese es el modo de satisfacción de esa persona, por supuesto inconsciente, a veces también consciente, en el caso de los perversos, pero digamos que alguien puede decir, acabo de satisfacer o acabo de encontrar una satisfacción que anhelaba y es ver al otro en desgracia, y ese es el modo de satisfacción. Pero el otro puede sonreír porque un niño, un bebé, acaba de hacer lo que se llama por ahí una gracia, y también se sonríe. Entonces, algunos se sonríen por la desgracia del otro y algunos se sonríen al ver una pequeña conquista de un bebé, como quien dice, haga un viejito y ya hay una sonrisa. Entonces, no es lo mismo sonreír porque uno está, alguno está en mal, en mal estado, o porque alguno conquistó alguna cosita cuando es bebé. Entonces, como no todos nos satisfacemos de la misma manera, la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿para qué sucede? Y entonces, ¿cómo son los modos de satisfacción? Yo me puse a pensar, bueno, parece ser que la satisfacción puede ser sobre nosotros mismos o sobre los otros. La satisfacción que tenemos sobre nosotros mismos puede ser buena o mala, dígamoslo más técnicamente, apúntala al bien vivir o apúntala al malestar. Es decir, las satisfacciones pueden ser buenas o malas, dígámoslo pues como para que todos nos reunamos en un mismo lugar. ¿Cómo es una satisfacción sobre sí mismo buena? Pues en los deportes, en las actividades físicas, en los hobbies que tenemos, digamos, valorados por la cultura, dígámoslo así. Pero también nos podemos satisfacer sobre nosotros mismos en las adicciones. Los unos apuntalados al bien vivir, los otros apuntalados al malestar. También es satisfacciones que van sobre los otros. Sobre los otros apuntaladas al bien vivir, todos los modos de solidaridad, generosidad, respeto, cortesía, amor, todas esas cosas bonitas que nos pasan con las personas que queremos, que tenemos. Pero también nosotros podemos ir sobre la satisfacción sobre nosotros, sobre los otros, perdón, si esa satisfacción entonces no va apuntalada al bien vivir, sino al malestar como por ejemplo las agresiones, los maltratos, que como sabemos hay bastantes asuntos en fiscalía que tenemos que determinar porque los maltratos pueden ser psicológicos o físicos, no sé. Entonces, digamos que la satisfacción en los seres humanos puede ser apuntalada al bien vivir, apuntalada al malestar sobre sí mismos o sobre los otros. Hasta ahí vamos en esto de la satisfacción y lo distintos que somos y al mismo tiempo lo que nos reunimos finalmente en lugares comunes. Bueno, entonces la risa. Una risa apuntalada al bien vivir, por ejemplo, como lo dijimos, es una risa en la cual yo quiero hacer vínculo con el otro. ¿Cierto? Entonces hay risas como que quieren vincularse con el otro en tanto que mi intención como sujeto es hacer un lazo. Pero hay risas que no quieren hacer lazos como la burla a propósito de que cuando se hace una burla sobre el otro, después vamos a hablar como nos burlamos de nosotros mismos, pero cuando se hace una burla sobre el otro, finalmente no quiere hacer vínculo. Nadie dice, no, qué bacanería, que te acabas de burlar de mí, me encanta. No, estoy súper feliz, vamos a ser amigos. No, para nada. Las burlas no hacen lazos. Las burlas desatan los vínculos que queremos establecer. Por ejemplo, ah, bueno, y otra cosa. Lo más impresionante de la risa como expresión de lo que realmente deseamos, porque a veces escapan unas sonrisitas, unas cositas, ¿cierto? Lo más impresionante, y se los dejo para otra ocasión tal vez, es que yo puedo tener una intención de hacer un vínculo con mi risa y resulta que lo que produzco en el otro es que se desate algún asunto porque el otro se relaciona conmigo desde su propio fantasma. Entonces yo quiero hacer vínculo y hay que tener en cuenta que a veces, por más intención buena que yo tenga de hacer vínculo, finalmente lo que consigo es desatar ese vínculo porque el otro recibe mi risa, recibe mi risa con su propia infancia, su propio fantasma, por ejemplo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una risita cuando está apuntalada el bien vivir y hay que hacer vínculo, y una risita que este ejemplo yo ya lo había puesto, pero me sirve perfecto acá, y es la risa que produjo la madre de Estados Unidos, del caso que contamos por acá. Voy a recordar, una risa que quiere producir vínculo es esa risa en la cual yo sonrío porque acabo de ver a alguien que amo, que me gusta, al que le estoy agradeciendo por un detalle que tuve, entonces esa risa quiere producir vínculo porque es casi que un regalo que se le ofrece al otro, como las gracias o las sonrisitas que empiezan a producir los niños cuando son bebés. O la risita que dice, la risita apuntalada ya no es bien vivir, sino al malestar, la risita de la mamá cuando le ha advertido a uno mucho que no se meta con aquel chico, y llega esta señora hermosa que tanto amamos y nos dice, te lo dije con esa sonrisita de Mona Lisa, como aquí estoy yo feliz porque acaba de comprobarse mi gran poder maquiavélico de querer que tú no tengas un buen futuro y tú me obedeciste. Bueno, eso es un tema que ya tratamos en el video sobre las mamás. Y la sonrisita que tampoco quiere hacer vínculo, pero que está más del lado de la perversión, que lo hablamos en algún en vivo y es la madre de Estados Unidos que están haciendo una rueda de prensa donde ella está comunicando que acaba de perdérsele sus dos bebés y un comunicado social, uno de los que está en la rueda de prensa, lo que se entera es que esa madre está hablando de la tragedia que está viviendo sobre sus bebés que están perdidos y se le escapa en plena rueda de prensa una sonrisita que a él le parece trastocada porque es una sonrisa contando algo trágico y a él le parece muy inconveniente que esos dos asuntos estén juntos y es una sonrisita que finalmente lo que denuncia por ella es que fue la causante de esa muerte de esos hijos. Bueno, hasta acá entonces, de lo que se trata la risa en los seres humanos son tres cosas. Lo primero es que la risa expresa algún asunto al inconsciente de ese sujeto, que hay que esperar el otro como lo recibe y que finalmente la risa, lo que expresa, digamos, sin excepción es eso que el sujeto, eso que ese sujeto lo satisface, digámoslo de esa manera. Nos vamos a centrar por eso, para poder cumplir la promesa de para qué nos burlamos de nosotros mismos, es en esa sonrisita, en esa risita, en esa burla que no está apuntada al bien vivir sino al malestar. Ahí fue cuando pensé yo, bueno, ¿cómo me hago entender cómo muestro que hay unas sonrisitas que quieren dañar al otro y después muestro cómo esa sonrisita que supuestamente quiere dañar al otro está dañándose, dañando al propio sujeto? Entonces me acordé de un caso que me gustó mucho, más bien una anécdota que una vez escuché en una estudiante de maestría que se llama Marcela Palacio, en este momento ella no es ya mi estudiante, en ese momento la asesoraba y su pregunta de investigación fue por qué la crueldad de los niños. Entonces yo la estuve acompañando, quisiera pues esa investigación y me llamó mucho la atención una anécdota que ella me contó de un bullying en una escuela de un barrio de Medellín. Entonces voy a contar primero la historia para mostrarles por qué en el bullying hay una burla decidida para los otros. Entonces digámoslo así, la anécdota fue la siguiente. Una profesora le cuenta que en una escuela X de Medellín le hacen y le hacen bullying a un niño de más o menos 8 o 9 años. Varios niños grandes, ¿no? Porque pues raro que un niño de preescolar le haga bullying a uno de quinto. Generalmente el que hace bullying tiene unas características especiales y escoge muy bien comillas a sus víctimas. El que hace bullying tiene que escoger una persona que esté mermada en algún aspecto para poder él decir que tiene fuerza o que tiene un poder sobre esa persona. Un poder cualquiera, cualquiera, pero tiene que ser un plus, digámoslo así. Le empiezan y le empiezan a hacer bullying y este chico deja a ir como dos o tres días a esa escuela y de pronto aparece con un silbato como si fuera un collar, con lo que llamamos pita. Entonces eso es una pita y en la pita hay amarrado un silbato. Cuando la profesora le cuenta a esta chica que hizo esta investigación que ese chico cuando empezaron nosotros a venir y a hacerle bullying, coge el pito y empezó a pitar en pleno, en plena cancha, desesperado. Me están haciendo bullying, me están haciendo bullying, me están haciendo bullying, me están haciendo bullying. Eso fue una maravilla. Entre las dos lo analizamos muy bonito porque finalmente lo que ese sujeto estaba haciendo es usando un recurso simbólico para llamar a un otro, un tercero que se hiciera cargo de la escena de bullying, de maltrato que le estaban haciendo. Me pareció muy hermoso porque ese chico con escasos ocho o nueve años lo que hizo fue poner un recurso simbólico frente a un bullying que él no tenía, cómo hacerse cargo, pero entonces él lo que hizo fue con ese pito, con ese silbato llamar a un tercero para que se hiciera cargo de la escena ya que él no tenía otro recurso. Me pareció muy bello. Eso digamos que fue muy creativo, muy interesante, pero a mí lo que me llama la atención, perdón, es que no todos los seres humanos cuentan con esos recursos. Algunos seres humanos no le echan mano a nada y se identifican o más bien como que se pausan o se ponen en posición pasiva frente a un daño como el bullying. Que finalmente, todos lo sabemos, es una burla que se le dirige al otro, piensa que toque o no toque el organismo porque el cuerpo siempre será tocado con el maltrato psicológico y ustedes saben que está inmerso en lo que es el bullying. Pero digámoslo así, toda burla siempre es un maltrato sobre órganos, sobre cuerpo, en tanto que el cuerpo no es solo el organismo sino que el cuerpo contiene también el ser de un sujeto. No todos los seres humanos tienen los recursos que este chico se inventó del silbato que me parece bellísimo. Algunos no cuentan con esos recursos y como les estaba transmitiendo, digamos, se ponen en posición pasiva frente al bullying. Recuerdo entonces un caso que se los voy a contar para que podamos hacer como un contrapunto entre el niño del silbato y esta chica que llega al consultorio con 10 años diciéndome que está muy cansada y que le hagan bullying en el colegio que ha estado pensando incluso en morir y que va donde mí como último recurso que porque yo, ella supo de mí por un primito que robaba mucho y ya no robó, que más o menos de su misma edad pues un cleptómano. Entonces, que por supuesto no está en la lógica de lo que llaman en la cultura un ladrón, pero es más o menos quedarse en cleptómano, quedarse con lo del otro no porque es valioso, sino porque es del otro. Esa es la diferencia entre un ladrón y un cleptómano. El ladrón se queda con lo del otro porque es valioso. Entonces, el cleptómano no le importa sino un celular o una cintica porque finalmente lo que quiere es quedarse con lo del otro para hacerle daño, para quedarse, perdón, con el ser del otro a través de ese objeto, digamos así. Entonces, esta niñita llega al consultor diciendo, pues como les contaba, que está muy cansada de que le hagan bullying. Ella dice ser obesa, por supuesto estaba pasada de peso, pero la representación de organismo que ella tiene es de muy obesa y habla desde esa representación que tiene, aunque yo veo a una chica en la realidad ahí, pasada de peso, ella se siente con una obesidad casi que mordida y mueve su cuerpo de tal manera que es como si en verdad contara con esa obesidad mordida porque es muy torpe para caminar, muy torpe para sentarse, muy torpe para levantarse. ¿Cierto? Porque recordemos lo que decíamos también en un mes vivo y es que uno no se relaciona con el organismo, sino con la representación de organismo que tiene y que eso lo vamos a llamar cuerpo. ¿Cierto? Alguien puede decir, no, cómo estás de linda hoy, cómo estás de divina y uno dice, gracias, y por dentro hay uno de hoy que desmanecí con esta ojera, con esta angelita. Bueno, finalmente así somos. Entonces, digamos que en el bullying hay unos que se defienden, otros que no. ¿Cuántas historias nos han contado? No, a mí me estaban haciendo bullying, yo les pedía todos puños y ya no me volvieron a molestarme. Algunos tienen recursos y algunos no. Algunos inventan golpes, otros inventan silbatos, cada uno verá cómo resuelve, pero hay algunos que no resuelven y se identifican con el bullying, con la burla de otro. Y no vuelvo así. En el bullying hay tres personajes. El victimario, la víctima y el público. Y el público es, están divididos entre tres, los que aprueban, los que son cómplices y los que desaprueban. Pero finalmente siempre hay esos tres personajes dentro del público que observa el bullying. ¿Cierto? Porque recordemos que en el bullying tiene que haber público al igual que en el chiste. ¿De acuerdo? El que lo aprueba. Entonces, si a mí me preguntaran, porque no voy a centrar en el bullying, sino en la burla cuando está dirigida al otro y a sí mismo. Si a mí me preguntara un profe, Gloria, el bullying puede desaparecer. Yo diría rotundamente no. Porque la pulsión del sujeto, es decir, el empuje de los seres humanos a la satisfacción. Generalmente, por más educación que haya, tiende y tiene muchas ganas de producirle dolor al otro y a sí mismo a propósito de sobre sí mismos y sobre los otros, que fue lo que les expliqué hace un poquito sobre la satisfacción. Entonces, el bullying no puede desaparecer. ¿Qué proyecto transversal para que no haya bullying en esta escuela? No va a desaparecer el bullying porque es un empuje natural en los seres humanos. Con natural no quiero decir que lo naturalicemos y digamos, no, pues como ya pues todo es natural, dejemos que se mate. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que es un empuje natural en los seres humanos como imposible de desaparecer. Pero sí se puede menguar. Se puede menguar si sabemos por qué se produce el bullying. El bullying se produce porque no hay lazos de amistad. Es decir, que los amigos nuestros se burlan de nosotros. Y nosotros nos burlamos de los amigos. Y ahí es que no hay bullying. Porque hay amistad, porque hay amor, porque hay deseo de parar. Cuando uno ve que el otro está como un rojo o pálido o beige, dependiendo del color, bueno, entonces uno para. Pero no te lo tomes personal, pero deja de ser de nuevo, mira que yo te amo mucho. Y ahí nos vamos yendo. El bullying es un humor negro que usamos de día y vuelta. Entonces, ¿cómo se podría menguar el bullying en una escuela? Entonces, construyan lazos de amistad. Dejan lazos de amigos para que siga sucediendo lo que sucede naturalmente, pero no suceda para dañar al otro, sino para hacer vínculo. Porque nos reímos mucho, porque pasamos muy delicioso. Eso, así se podría menguar. Si usted no está tan dirigido a muchachos, no respete, no haga tanto bullying. No, los seres humanos no quieren mucho recibir consejos, sino que más bien vayan a la raíz del asunto. Y es que cuando hay bullying, es decir, cuando hay una burla decidida hacia alguien, lo que hay rotos son los lazos de amistad, de camaradería, de compañerismo. Deja sus vínculos para que se desaparezca. No, sino para que se neguen los empujes a hacerle daños a los otros. Entonces, como no se puede desaparecer, ¿qué se puede hacer con el bullying? Porque tampoco nos podemos quedar pues como sentados, esperando que esto lo resuelva Dios, ¿no? Lo que se puede hacer, entonces, es transformar la intención del que hace bullying. Gloria, ¿cómo así sigue? Hay una forma de transformar esa intención. O sea, la intención del que hace bullying, del que hace bullying como tal, el que lo hace que es el victimario, la intención es dañar. Lo que podemos hacer es transformar la intención. Y con todo esto que sigue, les voy a mostrar cómo se puede pasar de un defecto a una cualidad, que fue otro de los asuntos que estuvimos hablando. Si hay un empujo a dañar en todos los seres humanos, ¿eso cómo lo podemos poner? Vómito en los vínculos. Entonces, vamos a ver que con el bullying, con la intención de dañar, se puede hacer maravilla. Así es como lo que, aunque suene raro por el momento, después les voy a mostrar en un ratico, les voy a mostrar cómo se puede hacer. Pero, ahora, bueno, entonces dejemos claro para que podamos desarrollar y responder la pregunta que les propuse. ¿Por qué no se puede desaparecer el bullying? Porque hay una intención, un empuje en todos los seres humanos a hacer daño. Pero hagamos de cuenta, pues, que somos Dios. Hay muchos que creen Dios, ¿no? Pero vamos a hacer por un ratito, vamos a hacer de cuenta que todos somos Dios y que decimos, listo, ya, lo voy a desaparecer, voy a desaparecer el bullying del mundo. Incluso hay una película de alguien que le dieron a potestad por un tiempo de ser Dios. Y entonces, es muy bello, tenía que ser cómica la película porque después nadie va resistiendo ese voltaje de ser Dios, si no es con un poquito de risa, ¿no? Y entonces, vamos a hacer de cuenta, pues, que si ya desapareció el bullying, en los vínculos no hay absolutamente bullying, no hay deseo de burlarse, de dañar al otro. El problema es que, entonces, salvamos a los otros del bullying porque se desaparece el bullying del vínculo, pero queda una dimensión dañosa y ominosa en los seres humanos a tal punto, entonces, que desaparece el bullying de los vínculos, pero nos quedamos con el victimario por dentro. Es decir, no hay forma de desaparecer completamente el bullying, así lo podamos borrar del vínculo con los otros, porque finalmente el victimario queda en nuestro ser. Es algo así como que el peor verdugo de los seres humanos es el mismo. El peor verdugo del sujeto es el mismo. Hay una humorista maravillosa que se llama Liz Pereira, se la recomiendo, a mí esa mujer me parece divertidísima, y habla sobre cómo, ella no lo dice directamente, por supuesto, pero pues, cómo dejo el psicoanálisis guardado, ¿no? Hasta con, digamos, los programas que veo, los libros que leo, bueno, yo como me disfruto tanto el psicoanálisis, yo no lo dejo guardado, sino que veo hasta los programas de humor con esto. Esta mujer lo que hace es mostrarnos cómo nosotros somos un verdugo, sobre todo las mujeres, somos más verdugos con nosotras que los hombres. Los hombres, hay una escena donde esta mujer maravillosa, pues obvio que no la voy a ser capaz de imitar, pero voy a tratar de decir un poquito de lo que vi en ese programa, y es que ella está hablando de qué le pasa a un hombre frente a un espejo y a una mujer frente a un espejo cuando se levantan, ¿cierto? Entonces los hombres como que no, Roberto, ¿qué es esto, mi amor? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo estás de bueno? ¿Qué no sé qué? Y las mujeres dicen, no, no sé, estas chicas, no, ¿qué me pasa en esta nalga? ¿Está todo en esta calle de marica? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, casi que el verdugo está dentro de nosotros, porque bueno, finalmente las mujeres nos damos más duro por dentro, pero los hombres ya en la realidad se dan durísimo por fuera, y por ejemplo con la eyaculación precoz. Entonces, como no hay forma de desaparecer el verdugo que somos nosotros, entonces hagamos algo con él. Pues, ¿qué vamos a hacer? No, es que no queremos desaparecer, no somos Dios, y yo no creo que Dios vaya a querer desaparecer. El bullying, porque necesita saber entonces nosotros qué vamos a hacer con la dimensión humana y cómo nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos, o si no, esto no tendría otro sentido, sería otro modo de vivir. Entonces, me di a la tarea, saben que me gusta, de consultar la palabra verdugo. Yo vamos a consultar esta palabra en serio y la vamos a consultar en la Real Academia Española y en la etimología, que me gusta tanto. Cuando me encuentro con que hay una coincidencia entre la Real Academia Española y la etimología, y es que verdugo es un azote. Yo, oh my God, con que el azote lo tenemos por dentro. Es decir, que si tiene una corredita, cualquier, su riego es que creo que se llama, y si hace todas las noches así, que por qué no lo hice, procrastinador de miércoles, que no sé qué. No, ni se preocupe en castigarse por fuera, porque tranquilo, no se preocupe que el verdugo lo tiene por dentro. Y entonces, ese verdugo, le tenemos que dar un lugar, porque el problema de ese verdugo, que es un enemigo, como lo dice Jaime Carmona en un libro que he recomendado mucho, que se llama Psicoanálisis y Vida Cotillana, el problema de ese inconsciente, de ese verdugo que tenemos dentro, el problemita de este desgraciado, es que sabe de dónde más nos duele. Obvio que cuando uno, todos sabemos, pues, por lo menos los que no nos gustan mucho las inyecciones, yo sé dónde me duele más. Y yo no le voy a decir, no, mira, me encanta que me pongas esa inyección justo en el brazo derecho, porque es el lugar donde más me duele. No, yo le digo que el anal. Ahí hay como con qué resistir, y puedo gritar, y no tengo el riesgo de que si de pronto me están poniendo una inyección y me duele mucho, le pase algo a la persona que me la está poniendo. Entonces, en la vida cotidiana, uno sabe dónde no le duele tanto. Pero como nosotros somos un poquito marionetas del verdugo, entonces a nosotros, no podemos escoger, no, mira, por ejemplo, que yo tenga un súper complejo, ¿con qué de mi cuerpo? Por ejemplo, que tenga un complejo con la cadera, o con mi rostro, con las piernas, que yo diga, no, eso es tan feo, qué horror, me choca mucho. Bueno, dígamoslo así. Yo no tengo la potestad de decirle al verdugo. ¿Por qué no te apareces por la mañana cuando yo me levanto y me voy a poner un vestido? Y cuando me lo vaya a poner y sea el tipo, tú me vas a decir, ay, mis piernas están horribles. Si yo estoy, tengo una relación con mis piernas de que me gustan, pues para qué el verdugo me va a atacar justo donde no me duele, me va a atacar. Es donde yo siento que hay un asunto que no me gusta del todo. Entonces, el verdugo, como nos conoce tanto, nos ataca en el lugar donde el amor propio está más aporreadito. Entonces, como sabe de nosotros, como es un enemigo que sabe de nuestras debilidades, diríamos que el fantasma del que hablábamos, ¿cierto? Que es como la ficción desde la que vivimos la vida, el fantasma y el verdugo son parceros. Todo el tiempo se la pasan conversando a ver cómo le hace la vida imposible. Entonces, como el verdugo sabe de dónde atacar, no podemos desaparecerlo. Es imposible dejar de contar con él, entonces hagamos migas con él. Tenemos que hacer un acuerdo con él y les voy a mostrar cómo puede hacer ese acuerdo ya que no podemos sino hacerlo. Para que podamos entonces resolver o mostrarle yo las estrategias de cómo lidiar con ese verdugo, primero tenemos que responder la pregunta que les prometí es, ¿para qué nos burlamos de nosotros mismos? Es decir, esa respuesta nos va a dar la idea de cómo ser el verdugo, cómo funciona y qué se trata, cómo opera, para que sabiendo cómo opera ese enemigo, pues nos salvamos de él. Eso fue lo que hizo Juana de Arco. Una pitufa así como yo, literal, chiquita como yo, de estatura, con 47 kilos de peso. Bueno, yo tengo como 7 más. El punto es que esta mujer salvó a Francia con esa estatura, ese cuerpo, con pura estrategia. Entonces, digámoslo de esta manera. Ella lo que hizo fue dedicarse por un tiempo a conocer a su enemigo para saber cómo operaba, cuándo dormían, cuándo descansaban, para atacar justo en el instante perfecto. ¿Cierto? Entonces, para qué nos burlamos de nosotros mismos, nos va a dar indicios de cómo opera el verdugo, para que sabiendo cómo opera, pues podamos atacarlo sin que sin que la se entere y podamos ser los ganadores de esa batalla. Entonces, ¿para qué? Voy a usar cuatro verbos que le encanta al verdugo. Para sufrir, para confirmar, para evitar, evitar y para ahorrar. Entonces, ahora voy a decir cada uno de esos verbos cómo lo conjuca. Gloria, ¿para qué nos burlamos de nosotros mismos? Es decir, ¿cuál es la función del verdugo, no? Entonces, al verdugo le gusta el verbo sufrir para que podamos repetir el acto de amor del que hablábamos alguna vez. Si mi manera de sufrir es que yo no puedo tener amigos, porque si los tengo, puedo irme de casa o puedo interrogar lo que la mamá ha dicho y es que no hay amigos verdaderos para ella poderme dejar en la casa, haciéndome creer que la familia es lo único importante. Entonces, el verdugo viene y me hace sufrir para que yo pueda repetir una y otra vez ese acto de amor para la madre que le aseguraría que yo esté en casa con ella, porque no hay amigos, nos traicionan. Y uno es tan conchudo con uno mismo y que se deja el verdugo y hace una y otra vez ese acto de amor para ella. ¿Para qué nos burlamos de nosotros mismos? Para confirmar, para confirmar qué gloria, la versión de amor propio que tenemos, que también lo dijimos en un en vivo. Y es que la versión de amor propio que la mayoría de los seres humanos tienen, no es ni siquiera de mucho amor, sino como un odiecito, como me caigo mal. Una cosita así, ¿no? ¿Para qué nos burlamos de nosotros mismos? Para evitar una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Yo qué parte tengo en esto que me está pasando? ¿Y para qué nos burlamos de nosotros mismos? Para ahorrar, gloria, ¿qué? Una invención. ¿Cómo así? Lo voy a explicar con un caso. Resulta que este chico del que les voy a hablar es un menor de edad que llega al consultorio diciendo que él sabe que la mamá le pidió la cita para que él deje de consumir marihuana. Pero que él no va a eso y que si yo lo recibo así, él se queda en el consultorio. Que porque él no está interesado en dejar la marihuana, que no le parece un problema, que él la sabe controlar, que le parece interesante la marihuana porque le da mucha energía. Sino que él va al consultorio para que yo le ayude a dejar de ser celoso porque va a perder la novia que ya lleva mucho tiempo, casi tres meses. Y entonces que él necesita dejar de ser celoso porque ella ya le dijo, a ver, por ejemplo, que se llame Alberto, porque si llegamos con Alberto, bueno, a 17 años nos llama Alberto. Juan Pablo, Juan Pablo, si no dejar de ser celoso, te voy a dejar. Entonces este chico va a análisis para poder dejar de ser celoso porque va a perder la chica que le gusta, ¿cierto? Entonces yo digo que claro, que por supuesto que se le recibe, que cómo no, que ese es un problema muy grave, ser celoso, obviamente. Y lo que estuvimos hablando en otro en vivo es que recordemos que el celoso es un sujeto que cree, que vigila a los otros cuando en realidad lo que vigila es a sí mismo, porque lo que vigila es que tanto le falta para llegar a ser el hombre que esa chica quiere. Así somos. Entonces, él me dice el propósito de eso de para que nos burlamos de nosotros mismos. Él se está burlando de él. ¿Cómo, Gloria? Claro. Él se está burlando de él porque él se cree poquito para poder confirmar un acto de amor para la madre, para poder darle ese acto de amor. ¿Para qué es celoso? Para confirmar su versión de amor propio que es disminuida. ¿Para qué está evitando ese sujeto con esa celotipia que tiene? La pregunta por su responsabilidad porque según cuentas las invergüenzan a novia. Entonces él no se pregunta qué parte tienen esos celos o él cómo participa, sino que es que ella la mirona la coquita. ¿Para qué y qué ahorra ese sujeto? Ahorra una invención, es decir, dejar de vivir con la idea de que hay alguien mejor que él. Imagínense si toda la vida él ha pensado que hay alguien mejor que él y en un día dice, no, ya no hay nadie mejor que yo, yo soy único, yo soy un ser especial. Ah, y ya qué hace después viviendo, ¿con qué vive si ya él creyó y hace 17 años vive con la misma idea? Es un asunto muy jodido porque es que si usted es un sujeto que todo el tiempo cree que es pobre y se dedica a demostrárselo porque está todo el tiempo en afugias económicas, un día se gana la lotería y se enloquece, por eso en Estados Unidos cuando te ganas una lotería no te dan el premio inmediatamente, sino que te le dan a cuotas para que no te vas enloqueciendo sino de a poquitos, pero no que te suelte la locura completamente. Entonces, claro, saben de la dimensión humana que ocurre cuando la abundancia que no esperaba y que ya he soñado mucho, cuando le llega esa abundancia no soportan ese asunto porque no necesariamente lo que uno pide es lo que realmente quiere. Pues eso, esto lo hemos dicho varias veces, una cosa es el anhelo consciente y otra el anhelo inconsciente o el deseo. ¿Cuántas veces llegan al consultorio las chicas que dicen, no, yo quiero un tipo súper querido, súper tierno, que me abra la puerta, que me escriba todos los días y apenas lo consiguen y no, que es tan intenso, fastidioso, si supieras. Las mujeres somos así de confundidas, para no decirlo de otra manera, con la escasez y la abundancia. Son capaces hasta decir que de pronto son gay y todo, cuando se encuentran con esa abundancia. Entonces, creo que con este caso me pude hacer entender sobre para qué nos burlamos, ¿cierto? Nos burlamos precisamente para eso, para, digamos, conjugar, dejar que el verdugo conjugue esos cuatro verbos, sufrir, confirmar, evitar y ahorrar. El verdugo entonces hay que ahorrarlo. Digamos que no se puede y no se debe. Con ese verdugo lo tenemos que lidiar, tenemos que convivir. Gloria, ¿cómo así se vea? No se puede porque, pues, si se quita de este mundo, que seguramente, obviamente Dios puede, se cambia la condición humana porque necesitamos ese verdugo para poder decir, sí, yo me demoré todo este tiempo para tener una buena muerte, para ser mejor, para convertir mis defectos en cualidades. Y no se debe borrar completamente el verdugo porque con ese verdugo debemos hacer, el verdugo es el que nos da el empuje para podernos hacer una invención, que en este caso sería una personalidad distinta, por ejemplo. recuerdo que en el capítulo, creo que fue catorce, hablé sobre un atraco que me hicieron, o que me iban a hacer, pues. Un chico me quería robar. Entonces, digamos que era un verdugo en tanto que él quería robarme, pero yo lo que hice fue ponerlo a trabajar a mi favor. En uno de los capítulos, pues, está consignadito. ¿Qué hay que hacer con el verdugo? Ponerlo a trabajar a nuestro favor. Y les voy a mostrar cómo se hace con toda la esperanza de que al escuchar ustedes digan, sí, sí, voy a recapacitar toda la cosa, tengo que hacer alguna cosa con mi vida, no puedo morir tan avergonzado de mí mismo. Bueno, mire, no significa que yo esa tarea ya la tenga, pues, como lista, no. Pero todos los días de mi vida me levanto con la intención de que cada cosa que me molesta de sí misma, ese día me va a molestar menos porque voy a actuar diferente para que eso no se me vaya acrecentando como una ola de miedo. Entonces, ¿qué? ¿Se puede ahorrar el verdugo? Nada. No se puede y no se debe. No se puede por las razones que ya hablamos y no se debe porque lo podemos poner a nuestro favor, ya que tiene tanta fuerza, tanto poder. Es que miren que el verdugo, que es el que uno dice, no, ese chicharrón me va a comer esas ocho patas, yo quería tener el abdomen de chocolatina. No, es ese verdugo que dice, ay, una patita de yaos, que boboa, que eso que va a hacer daño, no sé qué, si su intención fuera, pues, como esto de rebajar de peso y tenerle súper abdomen. Pero el verdugo es más impresionante. Hay personas que llegan al consultorio y entre las dos, esa persona y yo, podemos, por ejemplo, darnos cuenta que ha usado un cáncer, pues, se hizo un cáncer en el cuerpo. Pues, eso ya no es un abdomen de chocolatina, ya es la vida misma. Y los médicos le dicen, es que no entendemos por qué no se alivia, por qué no se mejora la quimio, no sé qué, las medicinas, la alimentación, y no se mejora. Y entonces, para no hacerse cargo de sí mismos, dicen que es que mi dos se las quiere llevar ya, cualquier mi dos se las quiere llevar ya. Uno hizo, se puso toda su pulsión de muerte sobre sí mismo, estoy hablando de esos casos, no siempre lo mismo, no siempre todo el que tiene cáncer es, no, sino que hay enfermedades, como dicen las mamás buscadas, que las personas se ponen en el cuerpo y que en el consultorio les duele en el alma haberse las puesto porque ya se reconocen como responsables, es decir, permitieron que ese verdugo que no quería que estuvieran aliviaditas, sino enfermas para la madre, por ejemplo, hay mujeres que se enferman para la madre, se enteran de su responsabilidad y empiezan a aliviarse lo más interesante porque ya sacan al verdugo y lo ponen a trabajar para ellos. Es como se pone a trabajar el verdugo por lo mismo. No se haga el tarugo, como dicen por ahí, usted sabe, sabe hacerlo, lo que pasa es que se hace el tonto. Los seres humanos se hacen el tonto. Les voy a demostrar con dos frasecitas que decimos casi siempre en el día, en la vida, que usted sabe que tiene un verdugo y usted sabe cómo hacer con él. Mire y ver, a la voy a decir. La frasecita donde usted declara que usted tiene un verdugo dentro. Doc, me doy duro, me doy duro, duro. Ahí está el verdugo apuntalado al mal vivir o al mal estar. Me doy duro, eso lo hablamos también en un en vivo. Me doy duro, yo soy feo, yo soy lo peor, no soy inteligente, no soy mejor dicho, sean duro, literal. Me doy rejo, me doy con un palo, eso se dan con todo. A propósito de azoten. Se azotan y se azotan todo el tiempo dándole permiso a ese verdugo. Pero en la prueba de que usted también sabe que ese verdugo poniéndolo en un buen sitio y haciéndolo trabajar a su favor, la prueba de la siguiente frase. Ay, Doc, y yo me di la pelita. Esa frase también se las escucho. Ya no es el azote, yo me doy duro, sino la pelita, y yo me di la pela. Y saqué ese trabajo, yo me di la pela y ahorré y me fui para Europa. Y yo me di la pela, y yo me di la pela. Es ya en la frase misma, ya no hay un sujeto dándose duro, sino haciendo con ese azote, pero pasito. Como yo que sé que me doy duro, ahora me voy a dar duro, pero para mi favor. Entonces no me diga que no sabe. Ya lo sabe hacer, solo que debe tomárselo un poco más en serio. Que no sea de vez en cuando, sino que sea casi que su causa. No darse duro, sino darse pela para poder tener lo que usted quiere de su propia personalidad o de las cositas que quiera de la vida, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a convivir con ese verdugo? Literalmente hay que quitarle el poder de dañar, pero no todo el poder. Que fue lo que le dije a este chico cuando me dijo, Doc, es que yo quiero dejar de ser celoso, yo quiero dejar de ser impulsivo. Yo no. Se equivocó de psicoanalista. Yo no le prometo que le voy a quitar ni la celotipia, ni la impulsividad. No, ¿cómo así? Mi mamá dijo que usted era muy buena, que usted dice que le ayudó a quitarse una manía que la señora tenía. Entonces yo le dije, no, yo no le voy a hacer esa promesa porque es que a mí no me conviene que usted deje de ser impulsivo porque usted me dice que va a ser comerciante. Un comerciante sin impulso no vende un hueco. Pues olvídese cómo sin impulso va a ser un negocio y cómo va a dejar de ser todo celoso si finalmente dejar un poquito la pregunta por el amor propio, que es la pregunta máxima del celoso. Dejar un poquito la pregunta por qué tan bueno es para o aquello lo impulsa a ser mejor todos los días. Entonces no se puede quitar todo el defecto sino como decíamos en un en vivo, hacer con eso. Es como lo mismo que alguna vez le decía a un chico que creo que también por acá lo estuve mencionando, ese fue uno de los casos más bonitos que he vivido y es que él me dice que a la madre le acaba de dar un infarto el día anterior porque se enteró que él es ladrón de bancos y que a él le parece muy divertido robar bancos pero que no le parece divertido que la mamá se le muera, que él tiene que cambiar. Pero entonces que cómo hace para cambiar sin dejar de hacer lo que le gusta y para pues que la mamá no se le muera del infarto, ¿cierto? Entonces, después hicimos muchas cosas que por qué, que para qué, que para qué le servía, que de dónde fue que se inventó esa idea de robar bancos, bueno, otras las cosas. Y en este momento digamos me salva lo que la salud mental podría decir como puedo reservarme los pitados. pero en este momento es un comerciante a propósito que a los antioqueños nos llama ladrones, pero con estilo. Es decir, el chico sigue haciendo lo mismo pero no en las mismas porque sigue robando como un comerciante y los comerciantes son unos ladrones. Lo que pasa es que ya no amenaza, ya no agrede verbalmente porque él no le hizo daño físicamente a nadie sino que convencía como que se dejaran robar de alguna manera y ahorita lo que hace es pedirle permiso a la víctima para que se deje robar y la víctima dice que sí. Entonces, él trae un container con bolsitos de mil pesos y los vende a cincuenta mil pues el otro es el que dice que sí. Entonces, ya ahora roba pero con estilo. Sigue lo mismo pero no en las mismas. Puso ese verdugo a su favor que era el que lo quería poner como siempre es desgracia. Ahorita lo que hace es vínculo con el otro y le pide permiso al otro para ser robado. Entonces, aunque suene muy raro, todos sabemos por adelantado cómo curarnos pero nos hacemos los tontos porque es más fácil vivir en el sufrimiento o porque creen que a las mujeres que han decidido en la prostitución les llaman las chicas de la vida fácil. ¿Qué es fácil? Fácil no porque ellas no sufran, no corran peligro, no porque algunas de ellas se vean literalmente obligadas. No, me estoy refiriendo a fácil no en el sentido de que yo diga no, pues esas las ganan papeado, no, pues sobre todo papeado. Si a veces hasta uno con sus parejas dice, ay, esta me está mirando con ganas de sexo y yo como estoy de cansada, dígame pues entonces ya hacerlo sin ganas es una cosa muy complicada. El punto es que es de la vida fácil porque lo que ellas ahorran es la invención de que es una mujer más allá de eso. Ese es el punto donde yo digo que es fácil porque se hace un ahorro, hace una evitación, hace una confirmación y hace y digamos conjuga enormemente el verbo sufrir porque en varias investigaciones que se han hecho, Héctor Gallo hizo una que se llama prostitución y voluptuosidad, lo que puede encontrar es que son mujeres que al ser prostitutas lo que hacen es confirmar o agradar un deseo materno que las trata como si fueran basura. Hay mamás que al educar a sus niñitas lo que hacen es mostrarles que ellas son unas baratijas y ellas van y hacen eso en la prostitución, otras en el maltrato psicológico con sus parejas y esas cosas, bueno, eso podría ser otro tema para después. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con el verdugo? Le tenemos que quitar la fuerza para dañar y ponerle a nuestro favor, ponerle a nuestro favor el poder que tiene tan inmenso porque hace que hagamos unas cosas que nosotros mismos ni siquiera queremos. Entonces, les voy a mostrar eso como se hace y cada uno va tomando desde su propia experiencia lo que le hicieron. Lo primero que hay que consentir, yo me ponía a pensar como que nombre darle, no me importa ni siquiera los nombres, sino, bueno, ¿qué palabra para resumirlo de lo que se trata esta indicación? Y se me ocurrió que la palabra auditor puede ser una buena palabra para mostrar lo importante de pasar a ese verdugo del poder de estarnos vigilando para saber dónde nos va a atacar a lo que hace un auditor en una empresa que es mostrarnos las fallas dulcemente, fielmente. Para poder que nosotros hagamos una mejora. Eso es lo que hace un auditor. Entonces, miren que sí tenemos un auditor para que tampoco nos sigamos haciendo los tontos. El auditor lo tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Me voy a mostrar con frases paisas, por lo menos que usamos mucho en Antioquia, que sí estamos seguros que el auditor existe en mi vida. Hagamos de cuenta que cometimos un error. Como cuando me reúno con mi amiga Silvana y entonces yo le digo que yo tengo un problema, que cometí un error con alguien que hice un daño. Entonces, lo primero que yo le digo es algo así como amiga, me caigo mal, me caigo mal, hoy no me soporto, me caigo mal. Quiere decir que hay un reconocimiento de que yo hice algo mal. Un auditor, no un verdugo, un auditor, es pasar al verdugo al lugar de auditor. Yo acabo de reconocer con la frase me caigo mal que hice algo que dañó a alguien y yo no estoy de acuerdo. Hay un momento donde ese me caigo mal se asienta en el cuerpo porque tú no estás como muy aburrido porque definitivamente no se enteró únicamente de que le hizo daño a alguien sino que tiene la mañita de hacer el mismo daño a un montón de gente. Y es el punto donde le digo estoy que me entierro y boto esta pala que estoy muy brava conmigo. Hay un tercer momento donde yo ya con todo eso en el cuerpo yo digo bueno, no estoy de acuerdo. Entonces no voy a repetir que es cuando uno le da la pálida que yo lo digo así o el silencio entonces uno es como que por ejemplo que el daño que yo haga es que no lo hago así pero digamos que yo le diga la verdad torpemente a alguien y la verdad de lo que yo pienso que hay que decirle por ejemplo entonces hay un momento donde yo digo no, yo no puedo seguir haciendo eso entonces por ejemplo que yo le haga eso a tres personas conocientes yo ya no vuelvo a estar con ellas porque si va y estoy con ellas vuelvo y les hago lo mismo entonces las evito y es el tiempo donde yo digo yo no estoy de acuerdo tengo que hacer algo distinto pero todavía no se quita y el cuarto momento donde ya yo tomando conciencia de lo que es lo que hago como lo hago para que me sirve entonces yo hago algo distinto hago algo distinto pongo palabras distintas y seguimos con el ejemplo de decir la verdad fuertemente o de manera torpe y ya pongo otras palabras porque tengo los ojos abiertos y sé que me equivoco de esa manera en estos días dicté una charla corta para una empresa que coordina un sonido entonces me estaban estaban hablando sobre el líder positivo que es aquel que va y le dice a alguien tiene que decirle a alguien que se equivoco pero hay que decirlo de buena manera entonces ellos hablan como de de no decir no no decir pero que el tonito que porque eran modos en que hacían sentir mal a las personas algo así como que un líder positivo les entendí es el que no hace sentir mal a alguien cuando comete un error como hay que conversar ¿cierto? hay que conversar entonces yo lo que hice bueno listo vamos a hacer de cuenta entonces que hay que hacerlo así ustedes están hablando de cómo intervenir sin decir no sin el pero sin el tonito es como lo vamos a hacer porque es que hay que reprender al otro porque es que hizo una cosa mala grito a tres y no se puede así no se tratan los empleados entonces yo les dije bueno ¿qué tal así? Alberto vení para que hablemos un ratito he notado tu interés enorme miren lo voy a exagerar pero no me estoy burlando es porque en verdad se puede así que es lo que estoy tratando de hacer como cómo volver a Albertú con nuestro aliado digámoslo de esta manera entonces yo les decía bueno Alberto he notado tu empeño por cumplir las metas me gusta esto me gusta esto me gusta esto en ese punto es que yo decía entonces ya después pero le gritaste a tres desgraciados estás despedido no ellos eso era lo que no querían entonces aquel pero no me gustaría que como tienes tanto afán para alcanzar las metas les recomendaba yo se rieron mucho me gusta me gusta la idea de tu liderazgo porque todo el tiempo estás pensando en cómo la empresa alcance las metas eso que tú eres recuerda muy bien que los otros no tanto entonces trata de que ellos poco a poco vayan sabiendo de eso de esa cualidad tuya de buena manera para que ellos quieran copiarte y no se sientan muy rechazados porque es que hay que decirle al otro alguna cosa también es decir usa ese defecto fue lo que le dije más o menos el ejemplo usa ese defecto que es también una cualidad úsalo bien para que los otros tengan la oportunidad que tú tienes de conocer de qué se trata alcanzar las metas porque los estás asustando y no les estás enseñando de tu bella cualidad que tienen algunos líderes que cumplen el objetivo y hasta más son parecen pues mágicos sobre todo en pandemia ok entonces cómo convivir con el verdugo para que se vuelva nuestro aliado con ese auditor que usted esté pendiente de sí mismo no únicamente para darse el látigo sino para tratar de llevar ese látigo a una pelita que se va a dar por ejemplo como doc yo me di la pelita y le pedí disculpas yo me di la pelita e hice eso porque me di cuenta que hice un daño que dejé que mi verdugo viera una cosa que no era o que maltrató en un momento dado voy y me doy la pelita en tanto que voy y pongo lo que se llama la humildad y hago una reparación de lo que en un momento dañé es darse una pelita usar del mismo poder pero de otra manera y además del auditor hay que hacer algo ya voy a terminar y es inventarse algo bueno usted ya está quitando ese verdugo pero entonces el miedo que le da a las personas de de quitar ese verdugo es que apenas lo quiten entonces o quiten lo malo de él lo dañoso de él lo minoso que ya ahora que hago si yo todo el tiempo estoy en conflicto con las personas si todo el tiempo soy una mamá que está detrás de los hijos creyendo que ellos no van a poder hacer las tareas y responsabilizarse si yo le digo a una mamá de estas ya no vuelva a molestar entonces ya como me voy a relacionar con mi hijo si ya sé si usted me dice que ya no me relacione con lo que me relaciono entonces ahora que me invento y se quedan en el aire se quedan en el aire como la histérica o la chica que dice que todas las veces le ha tocado a los hombres malos le lleva uno bueno y dice ¿y ahora qué? como los pececitos de Nemo que todo el tiempo están luchando por algo y apenas en pleno lago cuando ya lograron salir de la pecera ya no saben cómo vivir porque se les acabó la lucha ¿cierto? se les acabó como la causa de la vida que era de sentirse amenazados en esa pecera con esa desgraciada que vivía y los atacaba se les acaba toda la digamos ese verdugo y ya no saben cómo vivir la vida entonces ¿qué necesitamos para para inventarnos algo bonito después de que quitamos el daño que el verdugo hace? lo primero es que hay que despedirse del sufrimiento ¿cómo me queda? tres, cuatro minutos cinco minutos lo primero primero que hay que hacer es despedirse del sufrimiento despedirse del sufrimiento es muy difícil inclusive Silvana el equipo Silvana Carlos Beatriz todos mis amigos estuvimos haciendo una conferencia en el Hotel 10 que se llamaba así despedirse dulcemente del sufrimiento es muy difícil porque es que hay que renunciar a las viejas maneras en que vivimos y es muy difícil porque si usted es el conflictivo y ya no es el conflictivo entonces ahora ¿qué se va a poner así? si usted ya no es el vago sino el trabajador es muy difícil a las personas les cuesta mucho después de que se quita el sufrimiento hay que soportar el vacío que es el punto de la película ¿y ahora qué? yo que viví 30 años 50, 20 los que quieran siendo esto ahora que me invento en ese lienzo que ya no tiene una sola gota de pintura del sufrimiento que yo traía es muy difícil ¿cierto? es muy difícil consentir como ese ese momento después de soportar el vacío hay que crear algo porque esto hay que pintarlo de alguna manera si esto se le volvió paisaje ya no hay paisaje sino que ya tiene otras solo unos cuantos arbolitos que eran los bonitos que iba a dejar ahora pinte pues tiene que pintar alguna cosa que es como lo complicado ¿cierto? por eso los procrastinadores cuando los atiendo me dicen Doc, no, si yo soy capaz toda esta semana entonces al otro llegan y se hacen esa promesa y la siguiente semana llegan diciendo toda la semana cumplí mis objetivos todos todos Doc, pero yo no sé siento como una cosa una cosa aquí esa cosa aquí es un desasosiego como lo llaman las mamás un angustio un nerviosismo porque tienen mucho susto de cumplirse las promesas precisamente porque cumplirse a ellos las promesas aunque tengan un poco más de calma es traicionar a alguien como lo habíamos hablado en otro en vivo y ya si creó algo si fue capaz de crear algo y no porque sea incapaz sino porque es muy doloroso salir del sufrimiento porque el sufrimiento implica ya después es que soporte lo bueno ya llegan pues que no que es que yo quería trabajar en tal empresa y conquistaron eso y ya se empiezan a hacer se incapacitan que yo no me la imaginaba así empiezan a estar incómodos con el progreso o el sueño que conquistaron entonces suena muy raro y todo pero hay que aprender a disfrutar de la felicidad porque apenas la consiguen ya es que están incómodos que es el ejemplo que les ponía muy al principio de la chica que dice que quería y quería y quería algo y cuando lo consigue empieza a sospechar para que nos burlamos de nosotros mismos es la respuesta que estuve desarrollando espero que les haya servido esta pregunta que les haya servido a la chica que le había servido que les haya servido que les haya servido